Humberto asegura que lo tomaron desprevenido, que escuchó comentarios raciales y posteriormente le dejaron esta herida en su rostro. El joven recuerda que estaba en un bar en la ciudad de Kennesaw, al norte de Georgia, pasándola bien con un amigo, quien por un momento salió a otro bar dejándolo solo y fue allí cuando comenzó la pesadilla. Que tenía droga, no sé qué, me dijeron que ellos sabían que yo tenía, que son de la DEA, no sé qué, y es cuando uno me hizo la mano así, que me fuera. Desconcertado el joven mexicano, quien trabaja para una empresa de construcción, llamó a su amigo para informarle lo que estaba pasando y sus deseos de salir del lugar, ya que no se sentía cómodo con lo que estaba ocurriendo, pero cuando caminaba al estacionamiento, fue sorprendido. Y cuando me fui caminando es cuando, no me acuerdo mucho, es pedacitos, pero me acuerdo que algo me pegó aquí atrás y escuché algo, como si alguien me hizo un comento, como like, algo de mexicano, no sé, es like, motherfucker, you mexican. Caí y cuando me levanté sentí algo aquí, un frío en mi cara y es cuando miré la sangre y fui corriendo. Atemorizado y pensando que su vida corría peligro, el joven decidió llamar a su madre y contarle lo que ocurría. Sus primeras palabras fue, mamá, me atacaron y me cortaron mi cara y estoy sangrando. Unos blancos me atacaron y me dijeron comentarios raciales. Me sentí muy mal, muy mal porque así como estaba, así él corrió para salvar su vida y así él manejó hacia la casa. Sánchez fue llevado de emergencia a un hospital local, donde le suturaron la mejilla y lo atendieron por otros golpes en su cuello y espalda. Y quiero justicia de quien le hizo eso, porque fue algo muy horroroso lo que le pasó. Es algo muy feo. Actualmente el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía de Kennesaw está trabajando en este caso para obtener más detalles, dar con los responsables y aclarar si se trató o no de un crimen de odio. Más allá de estar atemorizados, esta familia continúa molesta desde su casa en Esmirna, Georgia, donde piden justicia para que esto no le vuelva a ocurrir, dicen a otra persona. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.